Iba a renunciar a la actuación cuando Netflix llegó para salvarla. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal y a este video sobre cosas que no sabías de la actriz Millie Bobby Brown. Hola a todos, soy Millie. Millie Bobby Brown nació un 19 de febrero de 2004 en Marbella, España. Es la tercera de cuatro hermanos. En 2013, Brown hizo su debut televisivo en las series de drama y fantasía de la cadena de televisión ABC, One Upon a Time in Wonderland, interpretando el papel de la joven Alicia. Pequeñita pero poderosa, en sus ratos libres practica artes marciales y boxeo. Incluso tiene un saco en su jardín para desahogarse. Pobre del que la moleste. Cuando pequeña, Millie tomó clases de canto en una escuela de artes. Bueno, pues vieron resultados. Y vaya que los dieron, porque la también actriz canta realmente increíble. Sufrió bullying en el colegio y también en las redes sociales después de que accedió a raparse la cabeza para su papel en Stranger Things, lo que le generó mucha ansiedad y problemas con los que lucha hasta la actualidad. Por lo mismo, utiliza su plataforma para ayudar a otros niños que lo están sufriendo y es vocera en distintas campañas contra el bullying. Está casada con Winona Ryder. Es su compañera en la pantalla y también forma parte de su círculo más íntimo. Tanto que hasta comparten una alianza matrimonial, un anillo irlandés que Ryder le regaló para su cumpleaños y simboliza la amistad, el amor y la lealtad. Muchos celebrities han demostrado su adoración por Millie. Desde Steven Spielberg, quien ha confesado ser fan de la serie, pasando por Kimmy Fallon, John Travolta, Ryan Gosling y Aaron Paul de Breaking Bad, quien publicó en su Instagram una fotografía donde bromeaba con adoptarla. Pese a su corta edad, Bobby se ha convertido en un ícono de la moda. Ha protagonizado portadas de las revistas más importantes, posado para campañas de Calvin Klein y ha ocupado las primeras filas de los desfiles más prestigiosos de la industria. Y como si eso no fuese suficiente, además comparte estilista con otras estrellas como Jennifer Lawrence o Gillian Anderson. Su primer novio le fue infiel. Durante siete meses, Millie estuvo saliendo con el cantante Jacob Sertorius, dos años mayor que ella. Todo parecía ir de maravilla, hasta que salieron a la luz conversaciones del cantante en Snapchat, una red social que utilizaba para pedir fotos desnudas a sus seguidoras. ¿Sabe rapear como Nicki Minaj? ¿No me creen? Miren este video. Pero, ¿cuánto talento? En 2018 se convirtió en la persona más joven en ser incluida en el listado de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time. A Millie no le importa hacer el ridículo. Prueba de eso son los cientos de videos que hay de ella bailando sola, con sus amigas, en su pieza, en la calle o donde sea. Protagonizar la serie de Netflix le ha dado la fama suficiente para saltar a la pantalla grande. La vimos en Godzilla, Rey de los Monstruos y pronto dará vida a Enola Holmes, la hermana pequeña del famoso detective Sherlock Holmes en la próxima película de la saga. Iba a renunciar a la actuación cuando Netflix llegó para salvarla. Bobby se mudó a Los Ángeles junto a toda su familia para perseguir su sueño de ser actriz. Pero después de varios roles secundarios y la escasez de dinero, decidieron que era tiempo de volver a Inglaterra. Justo en ese momento apareció el casting de Stranger Things y solucionó todos sus problemas. ¿Faltó algún dato? ¿Cuál fue el que más te sorprendió? Escríbelo en los comentarios. Recuerda compartir este video y suscribirte al canal haciendo clic acá. ¡Nos vemos!